Atención charlatanes, sanadores espirituales, curadores energéticos, porque hoy le vamos a dar con todo. Pero esto es un tributo, un tributo y estamos en Reyes Día de Niños porque hoy quiero dedicarle parte a los niños. Voy a hablar de una personita que hoy ya es una señorita y muy bella por cierto, pero cuando llevó a cabo este experimento tenía 11 años, hoy ya tiene 25 años, es psicóloga, se ha recibido en la Universidad de New York, pero a los 11 años y como cosa curiosísima, se publica un trabajo de ella en una prestigiosa revista médica, que es la revista de la Asociación Médica Americana, llama conocida popularmente, y llevó a cabo un trabajo porque se había enterado esta niñita que había gente, enfermeras, profesionales de la salud, que utilizaban lo que llamaban toque terapéutico, el therapeutic touch, que fue una tal Dolores Krieger allá por la década del 70 que empezó a hablar de esto y se empezó a oficializar en muchos hospitales, en muchos sanatorios. Esta niña llevó a cabo un experimento para ver qué tan cierto era esto de los campos energéticos que esta gente manipulaba entre comidas, como querían, podían sanar a través... Acá se conoce mucho esto del reiki también, otra cantada total que muchos defienden, incluso periodistas que a veces están pregonando este tipo de temas. Entonces, ¿qué tanto había de cierto en esto de campos energéticos? Si se puede percibir, si se puede manipular, esa energía universal, siempre entre comillas, e hizo un experimento. ¿Cuál fue el experimento? Muy simple. Lo más simple refutó totalmente esta supuesta teoría que ellos manejaban. Llamó, convocó a los mejores terapeutas, entre ellos serían unas 21 personas, los sentó frente a un escritorio, Emily de un lado, el terapeuta o sanador espiritual o energético del otro, puso una pantalla entre ambos y esa pantalla tenía dos círculos, dos agujeros, por donde el terapeuta podía pasar ambas manos. Emily, que estaba del otro lado, pero el terapeuta que no lo podía ver, ¿qué iba a hacer? Una vez que el terapeuta pasara ambas manos, iba en forma aleatoria, arrojando solamente una moneda, iba a poner sus manitas sobre las del terapeuta, sobre una, sea la izquierda o la derecha, pero sin tocarla, a ver si ese terapeuta podía percibir ese campo energético que ellos decían. Bien, después de una gran cantidad de ensayos, un total fracaso. No lograron ni lo esperado por azar, apenas un 48, y pico por ciento que no supera lo esperado por azar. O sea, que si se lo damos a adivinar al perro, a la mascota que tengo en casa, tal vez tenga más aciertos todavía. Esto fue publicado, y no sólo que Emily Rosa, que fue en colaboración con sus padres, con un médico también que colaboró, le fue publicado este trabajo, sino que está Dolores Krieger, una de las pregoneras de este tipo de trabajo, se ganó el premio Nobel a la ignominia, que es un premio Nobel que ridiculiza esos trabajos o investigaciones que a veces que hoy ya han tomado una nueva forma, porque en realidad se les da a personas que realmente hacen investigación, pero en esa época se les daba mucho a todos estos charlatanes, que acá tenemos un montón. Si acá hiciéramos hoy la prueba con muchos de estos que aparecen en televisión, diferentes medios, pero seguro que sería un fracaso. Así que mi tributo a Emily Rosa, con sus 11 años, en 1998, que logró publicar este trabajo científico. Gracias Enrique.